Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una tarde entre panas, una tarde de lluvia Yo no, como uno de mis mejores, excelentes amigos En ocasiones novios también Amigo Víctor, ¿cómo estás Víctor? ¿Algo que le quieres decir a la gente? Perfecto Bueno, miren la tarde de lluvia Y bueno, acá también con un amigo que... Él es mi enemigo realmente, pero aquí está ¿Cómo se llama enemigo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Alfredo No, mentira, es mi amigo, es también uno de mis mejores amigos ¿Cómo estás? Excelente, no sonar aquí muy bien Solamente la idea de un diluvio Y eso es lo que nos está ahorita complicando las cosas Bueno, amigos, les comento En realidad el día de hoy íbamos a salir a grabar videítos En el centro, ¿no? Hemos llegado a grabar, me estaban acompañando Estábamos ahí jodiendo, fregando Fuimos a desayunar todo chévere, todo belleza Fuimos a ver a Lucy a la casita para dejarla en el trabajo Pero nos tocó regresar a la casa por unos temas Y se nos fue el día Y bueno, pues luego empezó la lluvia torrencial Así que no pude grabar nada hoy Así que dije, ¿qué carajo? Voy a grabar aquí con mis panas Estamos picando algunas vainas La verdad es que sí hemos medio tragado hoy, ¿no? Y nos tomamos esta crotch También nos tomamos la de naranja Que rica que tal la de naranja ¿Te gusta más la de naranja o la de piña? A mí me gusta más la de naranja Ya, ¿te gusta más la crotch de naranja o piña? ¿La piña te gusta más? Está bien A mí me gusta más la chapacola Bueno Y vamos a ver si de puro loco Nos vamos a ver el Niño y la Garza, ¿no? Claro, de una Bueno, todo el mundo sabe Porque hay reseñas y ha tenido hasta premios Creo que ya ganó un Oscar también, ¿no? No, no, un Oscar no ganó El otro premio este El Oscar, no, el Oscar todavía no viene Es el premio, bueno, ni importa, ya no me acuerdo Está nominada el Oscar Es que no sé, estoy un poco con punto Igual corrijanme si quieren, no pasa nada Por favor no me corrijan insultando Si lo hacen, pues háganlo con un tono hermoso Bueno Ya todo el mundo sabe que la película es buena Pero de todas maneras igual No les vamos a spoilear Pero solo vamos a reafirmar si es muy buena Y a dar ciertas impresiones ¿Tú qué dices? Vamos a verla porque también yo he visto buenas reseñas Y me han dicho algunos que no tienen Ya Bueno, creo que ni se escucha nada por la lluvia Porque Víctor está aquí, habla muchas cosas Y no se le escucha, ¿sí o no? Sí, sí, sí Exactamente Exactamente Miren, trivilín, goofy Se fue la luz, mis ñaños ¿Sí o no? Sí, sí Se fue la luz No hay luz Bueno Miren amigos Está todo oscuro Ahorita estoy grabando sin luz Sí Sí Qué bestia Toda la calle Estamos aquí en Estamos aquí por Mucho lote y no se ve Nada No sé por qué se fue la luz en este sector Qué dice Se fue Uy Se me cae el celular Miren mis ñaños No hay luz Todo está Solo las luces de los carros Son más Sonó Víctor Sí Sonó Alfredo Juliana, qué mala eres Bájale volumen 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 Se fue la luz Se fue la luz Ahí está un bus Nada de luz Y huele a valienta Bueno Eso es todo Disculpen por la música Que de verdad Le hice una gota Estaba medio garbando De verdad que Me jode el copyright Por eso me jodió el video De mi corte de cabello Con Tony Barber Que tuve que volverlo a asumir Porque me jodió el audio Así que nada Ahora sí Juliana Qué mala eres Súbele volumen Súbele ¿Por qué? ¿No le puedes subir? Porque nunca me hacen caso Cuando digo que lo va Y le voy a bajar Bueno ¿Qué dice? Dice mi pana Víctor y mi pana Alfredo Carajo Bueno Entonces Bueno Decidimos venir Al río centro De acá Al río centro Que está Acerca de la aurora Bueno Aquí se le dio Acá Pero vamos a ver Esa pendejada Vamos a ver La película La mejor película Ya Disney Valió paloma Ahora Manda Estudio Ghibli Vamos a ver La película De la chica Animadora Colombiana Fernández Así es ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Alfredo? Claro que sí ¿Te acuerdas Víctor? Sí No se acuerdan nada No saben ni lo que estoy hablando Pero vamos a ver Esa película No importa No importa No importa No importa Verga No importa No importa Madre ¿Sabes qué es lo único Que me importa? Como siempre Con mi glamour Con las chancletas ¿Ves? Con las chancletas ¿Ves? Y una camiseta humilde Con hueco Que se la comieron Los grillos Aquí está un grillo Ahí está Vamos a ver ¿Cómo se llama? El niño y la garza Sí ¿Cuál vamos a ver? El niño y la garza El niño y la garza Pues estaba acá Miren amigos Los bebes No podemos poner El pie En las chancletas Así Ahí Hay que tener cuidado Que lo vengan acá Miren No hay que poner ahí Miren Aquí está Cuídense un niño Yo soy un niño Yo soy un niño Ah Vean eso Descuento Esto no está auspiciado Por si acaso Esto no está auspiciado Nadie nos está pagando Nadie nos está pagando Por venir al cine Nosotros vamos a pagar Nuestra puta entrada No vean Madame Web Y una vez se los digo No vean Es basura No vean La crítica la despedazó Amigos Valimos paloma El niño y la garza Es en la tarde Temprano ¿Sí o no Víctor? Sí Ya no Ya no vamos a ver nada No me interesa Ninguna de esta película No me interesa Ni el bufón Ni nada de esas pendejas Están ahí Pero bueno No importa Este Víctor ¿Qué te parece si vamos a la casa Nomás a ver Netflix ¿Qué dices Alfredo? Netflix nomás ¿Qué más queda? Y terminamos culiando Terminamos culiando Porque para eso es Netflix Pero hay que llamar a unas chicas Porque las grandes Me rompen No mentiras No mentiras Prohibido con Crocs No, pero dime La chacleta Come la hueva Mira Este Genesis Ahorita que estamos aquí Que me puse acá atrás Lo que vi Que mi Víctor Está conduciendo Genesis Botaste las galletas Y las he dejado pisoteadas Aquí Mira Yo que las llevé Para que coman Las has dejado aquí Pisoteadas Porque Yo no he estado acá atrás Recién me trepo acá Porque Víctor quiso conducir el carro ¿Cómo vas a hacer eso Con las galletas? Genesis Me ensucia mi carrito Y desperdicia la comidita Que yo Con buena voluntad La di Se parece a Víctor La sobrina ¿Cuántos años tiene? 10 años 10 años 10 añitos La sobrina Se parece a Víctor La sobrina Como ladra Eso ya pues Te va a complicar la vida Ellas dos fallecieron El año pasado ¿No? Sí Y ya tiene 10 años Y me ladra mucho Y ya está casi ciega Hola ¿Cómo se llama? Mía 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 Uy ya tiene cataratas Qué guapo A ver manda un besito ¿Ya? Ahí está Viste Viste Genesis Aquí tienes al hombre hermoso de tu vida Y aquí está otra perra de Víctor Pilas Mira Mira lo que te perdiste Ricardo De él ya te lo perdiste hace rato Porque él es de Genesis Manda un beso Manda un beso Manda un beso A ver ¿Cómo, cómo? Aquí estoy Quiero decirle Buenas tardes ¿Tú qué quieres decir? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va muchachos? Algo que quieras acotar Víctor Sobre lo que se está hablando ¿Cómo? No le escuché No le entendí ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver ¿Cuál? 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 ¿Cuál vamos a ver? Ya vamos a ver Eso está por verse Eso está por verse ¿Sí o no? No ¿De pronto algún mensaje que le quieras decir a Genesis? No, pero dile algo Lo que sea No importa Dile algo Para ti le digo No Ah, Dios Pila Bueno, amigos Eso último que vieron En realidad Fue lo que grabamos Para el grupo de amigos Que tenemos Porque Como les conté al inicio Ya poniendo la lluvia Hicimos otras cosas Tragamos Y entonces le estaban Mando esos videos A un grupo de amigos Y a la futura esposa De mi amigo Genesis ¿Verdad? Sí Ajá Sí Y bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Ya Y bueno Y ahorita sí Pues ya Ya no pudimos ver película Disculpen O sea Este video Ya fue como que Un vlog así Fallido Porque Se fue al carajo El día Por la lluvia Pero a la final Terminamos ganando todo ¿Sí o no? Terminamos ganando todo Sí Porque vamos a ver Netflix ¿Ves? Vamos a ver Netflix O no sea HBO Max O lo que sea Y Y si traiste los condones Ajá Me paro Bueno Y ya Nada Este Bueno Fallido Fallido el día de hoy Mañana Mañana grabamos Díganme Igual ustedes saben que Si me gustaría que me digan Dónde les gustaría que vaya Sea a la universidad agraria Sea tal sector de la ciudad Sería bueno que me digan Yo igual Estaba pensando ir al centro No más Pero Díganme Y bueno También se vienen otros videitos Que está editando el editor Pues no Valga la redundancia Ah Y díganme Si también han visto Por ejemplo Lo del Cerro Azul Que subí ayer Me parece Que está chévere ese videito Si quieren que suba A otro cerro O otra vaina Así que ya saben Mis ñaños Dejen un comentario Acá abajo Dale like Compártelo en voz Además que la gripe Más que mi pana Víctor Suscríbete Aguanta Ni siquiera Estoy al revés Ahí ya Ahora sí Eso Víctor Un besito Un besito Ya No quieres un besito No Ya Chao Suscríbase Chao